¿Quieres darle like? ¿Quieres suscribirte al canal? ¿Quieres activar la campanita de notificaciones y no sabes cómo? Yo te voy a enseñar cómo hacer. Para dar like solo tienes que darle aquí donde está la manito hacia arriba y luego para suscribirte le das aquí donde dice suscribirte, le das a la campanita y le das donde dice todas y ya estás suscrito, activa la campanita y apoyaste con tu like. Así que let's go. Hola que tal mi gente, antes que todo que Dios los bendiga, bienvenido nuevamente a Straight Tirándole mi nombre es Daniel de León y hoy estaremos hablando señores de Luis Severino que podría llegar a uno de los rivales principales de los Yankees de Nueva York estaremos a uno de los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis dos de las principales franquicias que estarían detrás de Aaron Nola estaremos hablando de Corbin Carroll que se gana el novato del año de la Liga Nacional y estaremos hablando de Gunnar Henderson que también se gana el novato de la Liga Americana así que pendiente de estas informaciones, antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y dicho esto, me gustaría a aquella persona que tienen algún tipo de negocio, alguna tienda y quieran promocionar o darle promoción para que crezcan, lo pueden hacer a través de él rayita abajo, mega2515.com solo para promociones dicho esto, vamos a pasar con las informaciones de este video y empezamos señores con Gunnar Henderson que fue nombrado novato del año de la Liga Americana unánimemente dice que el jugador del cuadro de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson culminó una sensacional temporada 2023 al ganar el premio Jackie Robinson al novato del año de la Liga Americana de manera unánime todos los que votaron por él, votaron el primer voto dice que Henderson, quien venció al derecho de los Cleveland Guardians, Tanner B y el primera base de los Boston Redskins, Tristan Casas por el honor, fue el único jugador nombrado en cada boleta es el decimotercer ganador unánime en la Liga Americana y el 27 en general junto con el ganador de la Liga Nacional de este año Colvin Carroll es la quinta vez y la primera desde el 2017 que los mejores novatos en ambas ligas fueron elegidos por unanimidad así que felicidades para Gunnar Henderson tremenda temporada para ese muchacho y hablando ahora el novato del año de la Liga Nacional Colvin Carroll, señores dice que el jardinero de los Diamond Battles, Arizona Colvin Carroll fue recompensado por su histórica campaña de debut al ganar el premio Jackie Robinson al novato del año de la Liga Nacional Carroll fue la selección unánime sobre el derecho de los Mets de Nueva York Kodai Senga y el jardinero de los Doyers de Los Ángeles James Outman es el ganador unánime número 14 de la Liga Nacional y el 27 en general junto con el ganador unánime de la Liga Americana Gunnar Henderson que fue el que mencionamos anteriormente esta es la quinta vez en ambas que ambas votaciones son unánimes y la primera desde el 2017 cuando Aaron Judge y Cody Bellinger se ganaron dicho Garland Don así que ahí está felicidades para estos dos muchachos Corvin Carroll y una Henderson que tuvieron excelente temporada en este 2023 pasando con la siguiente información vamos a hablar señores de nada más y nada menos que de Aaron Nola ustedes saben que Aaron Nola decidió ir a la agencia libre y ya hay dos equipos que tienen los ojos puestos en este lanzador y dice lo siguiente el mercado para Aaron Nola empieza a tomar forma tanto los bravos de Atlanta como los cardenales de San Luis se encuentran entre los equipos que muestran interés en firmar al derecho agente libre dijeron fuentes a John Morosi de MLB.com se espera que Aaron Nola de 30 años de edad obtenga un contrato enorme como uno de los mejores lanzadores disponibles en esta temporada baja los Pili de Philadelphia y le hicieron una oferta calificada de 20.3 millones de dólares la semana pasada si rechaza la oferta calificada antes de la 4pm de hoy martes fecha límite se le asignará una compensación por selección de draft Nola agregaría aún más potencia de fuego a una rotación de los bravos que ya incluye al campeón de ponche Spencer Strider y el zurdo All-Star Max Fry también sería un gran golpe para el gerente general Alex Antopoulos después de que Nola desmantelara a los bravos durante sus dos últimos playoff mientras tanto los cardenales de San Luis han sido abiertos sobre su deseo de agregar lanzadores después después de una decepcionante temporada 2023 Nola se convirtiría en un as instantáneo para el equipo y podría ayudar a revitalizar un cuerpo de lanzadores que tuvo problemas durante todo el año pasado Aaron Nola viene de una temporada un poco difícil en la que registró una efectividad de 4.46 un Wii de 1.15 en 193 de entradas y dos tercios para los Phillies de Philadelphia sin embargo está a solo un año de terminar cuarto en la votación del Sanyón de la Liga Nacional y lanzó bien durante los playoff de este año registrando una efectividad de 2.35 en 23 entradas de postemporada el presidente de operaciones de béisbol de los Phillies Dave Dombrowski dijo el mes pasado que tiene esperanza de retener a Aaron Nola quien pasó toda su carrera en Philadelphia Philly así que ahí está señores yo si fuera el equipo de los Phillies no dejaría ir por nada del mundo a este lanzador porque los lanzadores bueno están escasos muy escasos y eso es lo que necesita para poder ganar campeonatos y señores hablando de lanzadores vamos a hablar de Luis Severino señores que podría firmar nada más y nada menos que uno de los rivales en los últimos años le ha dado agua de beber a los Yankees de Nueva York y es nada más y nada menos que el equipo de los Astros de Houston así como lo oyen dice por aquí Luis Severino llegó al fin de su carrera con los Yankees de Nueva York al término de esta misma temporada 2023 el oriundo de la República Dominicana se encuentra como agente libre y se ha reportado como uno de los pitchers más solicitados del mercado invernal los Astros de Houston son un equipo que buscarían reforzar su staff de picheo de cara a la temporada 2024 ¿será que Severino busque firmar con ellos para vengarse de los Yankees de Nueva York? una muy buena pregunta que hay por aquí dice que el periodista e insider Chandler Rome de El Athletic informó que Dana Brown gerente de los Astros de Houston dio a conocer que entre los planes del equipo para la temporada 2024 de la MLB estaría reforzarse con un pitcher abridor de acuerdo con este reporte la organización de Houston no tendría en mente ir al mercado de agencia libre por elementos como Chojeo Tani o Aaron Nola en cambio buscarían elementos como Luis Severino y Frankie Montaz siendo el primero uno de los más codiciados en la agencia libre o sea Luis Severino parece tiene mucho mucha venta para esta agencia libre Severino oriundo de la República Dominicana tuvo complicaciones en sus últimos momentos como miembro de los Yankees de Nueva York además de una posible firma con los Astros de Houston por una por una potencia o por una potencial oferta de contrato llamativa podría acordar con ellos como una parte de una venganza a los Yankees Luis Severino subió al montículo en 19 ocasiones en la temporada 2023 de ellas 18 fueron en calidad de abridor con los Yankees de Nueva York su récord de juegos ganados y perdidos fue de 4 ganados y 8 perdidos y obtuvo una efectividad de 6.65 bastante alta y dice la pregunta por aquí lo veremos en los Astros de Houston hay que ver si en verdad quiere hacer esto para vengarse de los Yankees pero ahí está señor el equipo de Houston con su gerente Dana Brown lo deja bien claro que van detrás de un pitcher pero no va a ser un pitcher como Joey Otani o como Aaron Nolan sino como Frankie Montaz como Luis Severino pitchers de esa de esa de ese calibre que no haya que darle mucho dinero así que ahí está señores que ustedes opinan al respecto de esta situación creen ustedes que Luis Severino firmaría con los Astros de Houston déjenme su comentario por ahí abajo así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.